Hoy, inmortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy, del ruido de rotas cadenas, vede el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Gracias.